Y sobre las boyas para impedir el paso de migrantes colocadas en el río Bravo por el gobierno de Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un estudio que forma parte de la demanda contra el gobernador Greg Abbott. Boyas que ya dejaron a dos migrantes sin vida, aunque el gobernador diga que no. Este estudio fue elaborado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Las boyas sí invaden territorio mexicano, algo que ha negado una y otra vez el gobierno de Texas. Pero, ¿qué tanto? La barrera de boyas tiene una longitud de 303 metros, de los cuales 240 cruzan la línea divisoria internacional. Es decir, el 79% de las boyas están en territorio mexicano. En Estados Unidos solo hay 63 metros de boyas, Ciro. ¿Y qué dice y hace la autoridad mexicana? Pues mira, el presidente López Obrador presentó hoy la carta que le envió al presidente Biden la semana pasada. Pero, ¿le habla de otras cosas? Sí, no, no. Entre otras cosas hace un reconocimiento porque dijo, no hace publicidad construyendo muros, ni actúa de forma inhumana colocando estas boyas en la frontera, como lo hace el gobernador de Texas. Así lo dijo textual. Además, también agradece al presidente Biden por haber implementado una aplicación para la migración legal y le confirmó que va a asistir en noviembre a esta reunión con países de Asia y el Pacífico. Pero si estas boyas están en territorio mexicano, en este caso... El 79% de las boyas en territorio mexicano. Yo esperaría que las quite el gobierno mexicano, más allá de que le mande cartas bonitas al presidente Biden. Veremos. Por cierto, que esta noche el presidente López Obrador se reunió con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca. ¿De qué hablaron? De la migración. Por este aumento que se ha registrado, duro aumento que se ha registrado en estos últimos días. Solo en lo que va del mes. El Instituto Nacional de Migración ha reportado la detención o rescate de casi 1.500 migrantes. La mayoría han sido grupos numerosos como este, que por cierto fue rescatado hoy. 137 migrantes africanos los dejaron abandonados en un autobús de pasajeros sobre la carretera antigua Las Chiapas-Nanchital en Veracruz. ¿En Veracruz? Y la historia, sí. Bueno, gracias, Claudia.